Y el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Fort Smith ha invitado a la comunidad este viernes 22 de julio en Creekmore Park para películas en el parque. La película comienza a punto de la noche series. Esa será la última película de verano de este año. La dirección es el 3301 South M Street en Fort Smith. Así es que a disfrutar con los pequeños.